¿Qué es la posibilidad entre el partido PRD y el panameñino? Bueno, el futuro es que vamos a ir de la mano siempre y cuando nosotros veamos el bien del país. Acuérdate que para nosotros siempre debe ser primero, segundo y tercero, Panamá primero. Nosotros le hemos dado todas las facultades al Ejecutivo para que pueda gobernar. Le hemos aprobado incluso el Contralor, que era parte de las facultades y competencias de la Asamblea Nacional, se lo dimos al Ejecutivo. Así que ya no nos echen más la culpa si el país no funciona o el país ellos consideran que no está caminando, no le echen más la culpa al PRD porque le hemos dado todas las facultades y toda la competencia para que el Ejecutivo pueda cumplir su promesa de campaña.